¿Qué pensarías si te dijera que todos tenemos el poder de transformar, que existe una forma de conservar todo lo que hemos construido juntos, todo el camino recorrido, toda nuestra historia, todo lo que somos y lo que queremos? Si te dijera que tú tienes el poder de transformar, de convertir la adversidad en inspiración, de devolver un poco de felicidad a esas personas que quieren a Medellín y que lo han llenado de experiencias inolvidables. Si te dijera que tú también podrías hacer parte de ellas, que con un pequeño clic harías una gran diferencia. Esa opción existe y se llama Visit Medellín. En Visit Medellín podrás comprar experiencias virtuales o bonos futuro, en las que tendrás la oportunidad de descubrir el arte, la cultura, la naturaleza, la aventura, la transformación social y la tradición de Medellín, apoyando a los empresarios locales en este momento tan crucial. Juntos, saldremos adelante. Ven y descubre las experiencias que tenemos para ti en Visit Medellín.